Si no hay garantías de padrón de manera de votar, ya hemos vivido experiencias en donde una persona votaba hasta tres veces y ahora todas las personas tienen un DNI libretita, una tarjeta azul y encima el último documento. O sea, no son datos menores. En una elección en donde, aunque sea abierta, no es masiva la participación de los ciudadanos. Entonces el aparateo es importante y por eso hay que tener condiciones muy claras de transparencia. Olga Ruiz-Tort dijo que al margen de la fecha de las elecciones para intendente, esperará que le respondan por escrito algunos planteos. De lo contrario, irá por fuera del peronismo como candidata. Nosotros venimos hace diez años caminando con un partido que es el vecinalismo independiente, que nos lo prestaron para poder participar y a nosotros no nos cambia la vida, la interna esta. Por supuesto nos hubiera gustado que si nos contestan hasta el sábado por escrito y todo está claro, participar. Dijo también que si de la sota apoya a Schiaretti porque miden las encuestas, mucho más debiera hacerlo con ella y que si no lo hace es porque pactó con Mestre. Supongo que es que ya vivimos, hay un pacto ahí entre Mestre y de la sota que no se termina de romper, en donde medio que se dicen, bueno, yo te ayudo en la provincia, voy a ayudarme en la muni y así estamos. ¿Cree que eso se está dando ahora? Sí, totalmente. Yo creo que el tema de que Mestre sea un tapón para juez a pedido de la sota, la contrapartida de eso es dividir al peronismo cuando haya elecciones a intendente.